Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo la información aprendida. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es para inspirarte, porque quiero inspirarte a ti y a millones de personas a que logren resultados extraordinarios alrededor del mundo. Quiero hacer la comunidad más grande de superlogradores y como puedes ver, hoy no traje mi trípode, así que no está exageradamente bonito el set, no tengo luces ni nada por el estilo. Pero a pesar de eso hago el Club de la Mente, porque ese es mi objetivo, llegar a ti, llegar a millones, ayudar a inspirar al mundo sin importar cuáles sean los problemas. A veces no va a haber internet, en los mil días que vamos a estar, tú sabes que yo viajo mucho, voy a estar en otro país, no voy a tener buena conexión al internet, mi celular se va a caer en el agua, la cámara no va a estar disponible, no voy a tener ningún libro que leer, voy a ir en un avión que tuvo mucha turbulencia y no voy a poder leer, etcétera, etcétera. ¿Qué problemas crees que me voy a enfrentar para poder cumplir con el reto de los mil libros en mil días? Sin embargo, eso no me impide hacerlo, porque siempre mi objetivo es transformar a todos ustedes. Por lo tanto, no voy a romper esa palabra. Hola José, Torres, Melisa, qué bueno que están por ahí, muchísimas gracias por estar ya conectados, conectadas. Hoy es domingo en la noche, seguramente vamos a tener una afluencia de personas medianas, ya que todos estarán ya descansando, pero saludos y muchísimas gracias por conectarse. Primero que nada, debo decirles que quiero que se queden hasta el final, los mil episodios, porque eso te va a apoyar a ti. Si tú ves a Dean normal, como yo, leyendo todos los días un libro y compartiendo los conocimientos contigo, haciendo algo aparentemente imposible, un récord Guinness, dirían algunos, entonces, ¿qué puedes lograr tú con tus sueños? Seguramente todo lo que deseas en tu vida. Hola Christian, qué bueno que estás ahí. Así que te pido que me acompañes durante los mil días. Hola Jenny, saludos. Lo segundo que te pido es que compartas nuestras transmisiones, porque queremos llegar a millones. Quiero que tú seas leyenda, quiero que todos juntos seamos leyenda. Así que necesitamos compartirlo para llegar a muchas más personas en el mundo. Para poder alcanzar los resultados extraordinarios que estamos buscando, solo lo vamos a lograr a través de llegar a miles de personas, a millones de personas en el mundo. Y si no lo compartes, no vamos a poder llegar a esos millones. ¿Quieres ser leyenda? Entonces apóyame compartiéndome esta transmisión. Saludos Jonathan, Christian, qué bueno que están por ahí. Por fin me ves en vivo, dicen. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora mismo. Mientras tanto, comparte nuestra transmisión. Prepárate, porque te voy a compartir un tema muy, muy interesante para muchos, controversial para otros. Y lo titulé, tu laptop es un cajero automático. ¿Cómo ganar dinero desde la casa? Para mí, esta laptop, que ustedes la han visto en diferentes episodios del Club de la Mente, es una laptop que ya tiene siete años de ser utilizada. Puedes ver, ya le falta una tecla. Y está muy antigua. Y a pesar de eso, esta sola laptop ha producido más de 10 millones de dólares. Como lo acabas de escuchar. Entonces, sí es posible generar dinero desde tu computadora, desde tu casa. Esta laptop conoce más de 20 países, más de 30 países probablemente. O más, no sé la verdad. Pero, sí, probablemente más de 30 países. Dices, voy a hacer en algún momento la cuenta y te diré, pero imagínate, esa laptop, y desde esa laptop, en diferentes países, se ha ganado dinero. ¿A qué me refiero con esto? Se puede generar ingresos en internet y de eso voy a hablar el día de hoy, de este fabuloso tema, que es uno de los negocios a los cuales yo me dedico. Enseñarle a otras personas y a otros emprendedores cómo generar ingresos. Desde su casa o desde cualquier parte, literalmente. Mientras he estado en Estados Unidos en una conferencia, sigo haciendo negocios. Mientras he estado en Costa Rica de vacaciones, sigo haciendo negocios. Mientras he estado, no sé, en Austria de vacaciones también o conociendo lo que sea, sigo haciendo negocios. Mientras he estado de retiro espiritual en lugares muy orientales, sigo haciendo negocios en la computadora. Solo necesito que esté conectado al internet para poder hacer negocios, hacer dinero. Y como dice uno de mis mentores, literalmente es un cajero automático. Porque si tú quieres generar más ingresos, presionas, mandas correos, haces publicaciones en Facebook, pones a correr una campaña de publicidad y haces más dinero. Algunos dirán, yo no nací en el mundo de las computadoras. Me han dicho algunas personas, es que, ¿qué dice? Habla el tema, dice Daniel. Claro que sí, vamos a hablar de este tema fabuloso, que es cómo ganar dinero desde tu casa. A través del internet. Y es que ahora podemos vender en todo el mundo. Ya no tenemos esa limitación. Ahora podemos llegar a millones de personas desde nuestra computadora. Imagínense, díganme de qué países me están hablando. Ya me dijeron que de Mexicali, sé que hay gente de Perú, sé que hay gente de España, de Argentina. Y estoy llegando a todos ustedes. Tú también puedes hacer eso. No es nada más soy yo porque Facebook me abrió la opción. Tú puedes encender tu celular y llegar a personas en todo el mundo y hacer negocios con personas en todo el mundo. Si ahora mismo alguien me dice, hey, tengo una licuadora que te quiero vender, tú me puedes colocar un comentario y yo te digo, ah, me interesa la licuadora, te la compro. Estoy haciendo negocios en todo el mundo. ¿Qué dice Diego? Está en Bucaramanga, Colombia. Desde aquí yo he hecho conferencias donde me han visto en 40, 60 países distintos a la vez, en inglés, en español, conferencias en donde me han visto en 20 países a la vez y al mismo tiempo estoy generando ingresos, estoy vendiendo productos, estoy ofreciendo diferentes cosas. ¿Qué dicen? Desde Colombia, desde Perú. Buenas noches, Liberio. Qué bueno que están por aquí conectados. ¿Quién quiere ganar dinero en Internet? Déjame tus comentarios si quieres aprender a ganar dinero en Internet. Ramírez Armando dice en Nueva York. Si quieres aprender a ganar dinero en Internet, déjame tus comentarios en esa. Es mi área de especialidad, eso es lo que más conozco, a eso me dedico, a mostrarles a emprendedores cómo ganar dinero en Internet, a ayudarles a empresas a crecer sus negocios, a ayudarles a empresas a vender muchísimo más. Salud, Liberio, desde Michoacán, desde Ecuador, Frank, desde Pucalpa, Perú, como todos los días al pie del cañón, dice Juan Lima. Saludos para todos. Entonces, ¿qué tal si pudieras ganar dinero cuando quieras, donde quieras y en la cantidad que quieras? Como te digo, uno de mis mentores me decía, literalmente cuando yo tengo un problema financiero, me acuerdo que en alguna ocasión me dijo ese mentor que él le había hablado a su contador y que tenía 250 mil dólares en deuda, pero eran deudas fiscales que había ganado en el año. Le dijo, felicitaciones, ganamos un millón de dólares, pero resulta que debe 250 mil en impuestos. Espero que los haya estado guardando. Y no los había guardado, obviamente. Lo que hizo fue hacer una campaña para vender, mandó correos a su lista de seguidores, 250 mil dólares para pagar los impuestos. De la misma manera, si quiero irme de viaje ahora mismo y digo, ah, ahorita quiero ir a Rusia, ahorita no quiero ir a Rusia, hay mucho frío, pero digamos en junio quiero ir a Rusia, en junio quiero ir a Ucrania. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Uso mi computadora para hacer un negocio que me genere la cantidad de dinero necesario. Digamos, voy a ir a Ucrania y voy a hacer un viaje de lujo y voy a gastar 10 mil dólares en 5 días. Muy bien. ¿Qué dice Luis Enrique? Tengo una licuadora. Saludos. Jamie, Amador, saludos para todos. Entonces, como te decía, tú puedes hacer lo mismo. ¿Qué quieres? Quiero comprar una, ahora como que me acabo de mudar, compramos muchísimas cosas, compramos una, todas las cosas de una casa, ¿me entiendes? Hasta los muebles y todo lo que hay que comprar. Y digo, wow, ¿cuánto te gastaste? No mucho, por ahí 10 mil dólares para mueblar una casa y todas esas cosas. Pero si necesitar eso, digo, ok, voy a hacer algunos negocios que me ayuden a producir esos 10 mil dólares para no sacarlos de mi bolsa o porque algunos no los tienen así. Entonces, ¿qué sucede? Que la computadora me puede ayudar a generar esos ingresos, ¿sí? Para tener los lujos, el tiempo libre, determinar, eso es lo más importante de todo, determinar lo que haces en tu vida. No se trata, ¿qué dices? Si conoces Easy Funnel Pro, no, no lo conozco. ¿Quieren vender productos de ClickBank? Dices, sí, claro, hoy te voy a enseñar cómo. De hecho, puede ser imperiodinfoproductos.com, así como lo oyes, imperiodinfoproductos.com. Ahí tengo una videoclase gratuita que justamente lancé hoy donde comparto cómo tú puedes vender infoproductos en ClickBank y generar, eso es de lo que voy a hablar el día de hoy, ganar dinero vendiendo productos digitales en ClickBank. Gracias, Juan Carlos, por compartir para llegar a millones de personas. Comparta nuestras transmisiones para que podamos lograr ese resultado de llegar a millones de personas. Entonces, si quieres ganar dinero en tu tiempo libre, incluso en pijamas, como dicen algunos, sí, sí, es posible. Crear tu negocio incluso en una semana sin ser experto en tecnología, sí, también es posible. ¿Qué dice Hélder? Ayúdeme a ganar mis millones de mil dólares. Ya lo sabes, ve a gabrielblanco.net o imperiodinfoproductos.com para conocer más de eso. Pero al final de todo, como te digo, ahorita te estaba diciendo que si me voy de viaje, que si viajo en helicóptero, que si compro una cocina, que si compro un más bonito sillón. Sí, pero lo más importante, me gusta esta frase que se llama Humphrey Bogart, el actor que dijo esta frase en algún momento y es el único punto de ganar dinero es poder decirle a las personas importantes qué hacer, es decir, decidir qué voy a hacer con mi vida. Por eso ganamos dinero, no ganamos dinero solo para comprar los lujos o para tener poder o para irnos de viaje, para comprar ropa. Te puedo ayudar a ganar dinero, Eric, claro que sí, ya dije las páginas donde puedes encontrarnos, imperiodinfoproductos.com. Como te decía, entonces imagínate, toda la situación de ganar dinero es para poder viajar a donde tú quieras, cuando tú quieras, para poder comprar lo que tú quieras, cuando tú quieras, para poder estar con las personas que tú quieras, cuando tú quieras. Y si no quieres ver a alguien, no lo ves, pero si tienes que ir a trabajo y el jefe te cae mal y no quieres verlo, no puedes porque tienes que estar ahí. Y así con todas las cosas en tu vida. ¿Qué dice Richard? Saludos, tremendos mensajes. En mi caso, ¿alguien sabe tocar guitarra? ¿Pueden vender sus productos? Claro que sí, por supuesto, hay negocios millonarios en Internet de guitarra. Yo compro la primera versión de Millonarios, existe mucha diferencia con la segunda versión. No sé, muy bien tu pregunta, Carlos, escribe por mensaje privado. En Millonarios en Internet ahorita tenemos un programa que le llamamos Programa de Resultados Extremos, lo mejor. Por favor, 100% de nuestros estudiantes han visto ventas, no 50%, no 70%, 100% de nuestros estudiantes han ganado dinero con eso. Te lo puedo asegurar. Sigamos avanzando entonces. Ganar dinero sin esfuerzo es un mito, eso es definitivo. Todo lo que te estoy diciendo, no creas que estoy refiriéndome a que vas a poder ganar dinero sin hacer nada, estando sentado en una piscina y aquí que te traen unas chicas un martini y por el otro lado. No se trata de eso, no estoy diciéndote que vas a poder viajar por el mundo sin hacer nada, manejar Lamborghinis todos los días, como salen muchos anuncios en Internet de que te haces millonario rápido. No estoy hablando de hacerse millonario rápido. Si tú ves, yo tengo muchos negocios, hago ciertas ganancias en Internet, pero eso no me impide que todos los días siga trabajando para alcanzar mis sueños. Así que imagínate, de hecho, ¿quién trabaja más que yo? Si conoces a alguien que trabaja más que yo, contáctamelo para que se hagan mis socios. Si conoces a alguien que trabaja más que yo, contáctamelo para aprender de él. Pero dudo que conozcas a alguien que lea un libro por día, haga una transmisión, tenga aproximadamente ocho negocios, una agencia de marketing, etc. Entonces, fíjate, lo más interesante es que sí necesitas trabajar para producir dinero, sí necesitas trabajar para hacer negocios en Internet. No es fácil, pero puedes ganar mucho más. Eso es lo que más me gusta. Es más rentable que trabajar, definitivamente. Es más rentable que lo que sea que estés haciendo, a menos que estés haciendo ya más de 20 mil dólares al mes. Pero si tú estás ganando menos de 20 mil dólares al mes, deberías de seguir viendo esta transmisión, porque te voy a decir cuál es el método para ganar dinero por Internet. Como te dije, menos de 20 mil dólares al mes, esto es más rentable. ¿Qué dice por ahí esta chica Melisa? ¿Qué precio tiene resultados extremos? ¿Cuánto voy a invertir en tráfico? Aproximadamente mil dólares, algo así. Por favor, checa esto cuando puedas y dinos qué vale la pena, por favor. Easy Funnel Pro. No lo he visto realmente. Eric, ¿cuánto se necesita para ser tu socio? Hey, Eric, puedes adquirir imperiodeinfoproductos.com para conocer un poquito más de eso. Quiero comenzar mi propia línea de ropa. Recomiendas Shopify. Super, primera vez que te encuentro en vivo. Saludos para todos, chicos. Demasiadas preguntas. Sigamos avanzando, si no, no te voy a dar el contenido. Otra cosa interesante. Hay muchas maneras de ganar dinero que no son trabajar. Una de ellas muy popular es el multinivel, por ejemplo. Ahí vamos tocando puertas en puertas y diciéndole a otros y vendiendo jabones. Eso está muy bien. De hecho, hay personas que ganan millones de dólares con esto. Pero lo más importante, chicos, es que no se trata de eso. Lo que te estoy diciendo, no se trata. Ahorita, de hecho, hace unos minutos me escribió alguien diciendo, Hey, tú ya entraste a no sé cuál negocio y ni siquiera me conoce. Entonces, no se trata de eso. No estoy diciendo que sea malo hacer ese tipo de negocios, pero definitivamente necesitas aprender a hacer los negocios correctos. No se trata de invitar a otras personas para que te compren y decirle a tus amigos, decirle a tus familiares para que te bloqueen de Facebook. No, nada de eso. Se trata de ofrecer a personas interesadas productos y servicios digitales, conocimientos en Internet. Supongamos, y lo dije ayer, que tú eres bailarín de salsa. Puedes grabar videos y vender esos videos en Internet y ganar dinero por eso a miles de personas que quieran aprender salsa. Si quieres, ¿qué dice Carlos? Aprendamos de este mal. Saludos, Carlos. Saludos para ti. Compártan nuestras transmisiones. Queremos llegar a millones de personas, tanto en motivación, inspiración. Yo leo libros de todo tipo. El Club de la Mente, dice Ferley. De psicología, leo libros de filosofía, leo libros. Aquí tengo dos libros de filosofía muy interesantes. Tengo un libro de religión. No les voy a decir de cuál religión, pero leo de todos tipos de libros. Pueden ver esto. Por ejemplo, chicos, esto es de una religión. No es mi religión, pero aprendo de todos, ¿me entiendes? Aprendo de todos. No te voy a mostrar lo otro, pero es de algo muy popular. No estoy hablando de religión, pero definitivamente el Club de la Mente sirve para llegar a millones de personas, sin importar cuál es tu religión, sin importar cuál es tu ideal de la vida, sin importar cuáles son tus deseos. Inspirarte es mi objetivo. Inspirarte es mi objetivo. Que dice, gracias por compartir tu experiencia. Eres el Tai López Latino. ¿Cuándo empieza la comunidad para ganar mil a cinco mil mensual? ¿A qué te refieres? Superafiliados X seguramente. Vamos a empezar con eso también. Una comunidad gratuita para ganar dinero en Internet. Déjame tus comentarios si te interesa acceder a una comunidad gratuita para ganar dinero en Internet. Si es así, comparte nuestra transmisión, porque si no llegamos a millones de personas, no puedo hacer una comunidad gratuita porque no tengo suficientes personas. Pero si quieres que haga una comunidad gratuita para ganar dinero en Internet, déjame tu comentario y comparte esta transmisión. Pero además de eso, mientras tanto, puedes aprender en imperiodinfoproductos.com o en millonarioseninternet.com No se trata entonces de vender cosas por... ¿Qué dice? Recomiéndanos un libro para ganar dinero. Imperiodinfoproductos.com Ahí vas a ver un video para ganar dinero. Una videoclase de 30 minutos donde aprendes cómo vender en Internet. Para ganar dinero, ¿qué necesitas? Esto, tu computadora y el Internet. Lo dije al comenzar este programa, por si quienes no lo han visto. Esto, este aparato, de hecho le puse mi logo, como puedes ver. Este aparato ya está súper viejo, no tiene una tecla. Tiene 7 años desde que lo compré. Tenía, ahorita tengo 25 menos 7, ¿cuánto es eso? Bueno, no sé, a las cuentas, 18 años, 19 años. ¿Cuándo compré esa computadora y ha generado 10 millones de dólares? Esa misma, que ves ahí. ¿Tú cuánto puedes hacer? ¿Qué puedes obtener? Interesante entonces. Solo necesitas tu computadora y el Internet. ¿El secreto cuál es? Este libro que leí el día de hoy habla sobre escribir artículos y posicionarlos en Google y ese tipo de cosas. Las cuales realmente yo creo que son una pérdida de tiempo. Pero me dio una idea muy interesante y es, ¿por qué no hablarles al respecto de vender infoproductos en Internet? Que es lo que estoy lanzando ahorita mismo, que es impedir infoproductos. Allí hablo de vender libros, videos y audios en Clickbank, en Amazon y otras plataformas. Si no has escuchado lo que es Clickbank, puedes vender tus conocimientos en Internet. Por ejemplo, aquí tengo, ¿qué otros elementos tengo? No sé, pero digamos que yo puedo hablar inglés. De hecho, tengo un negocio de hablar inglés y que acabo de asociarme para venderlo y llevarlo a 500 mil dólares en este año. Estamos hablando de un negocio de cómo aprender a hablar inglés. Y lo que hicieron fue videos. Grabaron estos videos y los pusieron a la venta en una página web. Después de que los pusieron a la venta, los empezaron a llevar a miles de personas y eso empieza a vender. Y genera ingresos para el dueño del producto. ¿Cómo hacemos eso? Dice, ayúdanos por favor. Imperio de infoproductos.com una vez más para quien no lo ha escuchado ahí puede conocer cómo lo hace. Y ahorita voy a dar muchos más tips al respecto de ello. Pero mira, mira entonces, te voy a mostrar cómo hacer esto sin escribir miles de artículos, sin perder tu tiempo la verdad. Pero Clickbank es la comunidad más grande de infoproductos en el mundo. De hecho, algunas personas me han denominado el rey de Clickbank porque tengo más de 150 infoproductos. Así como ese de aprender inglés, imagínate. Dime aquí, ¿tú crees que hay personas interesadas en aprender inglés en el mundo, en Latinoamérica? Seguramente sí, ¿no? Tú, imperiodeinfoproductos.com. Imperiodeinfoproductos.com. Para ti, Cristian, que preguntaste. Como te decía entonces, imagínate cuántas personas en el mundo quieren aprender inglés. Ok, ¿qué tal si yo agarro mi cámara de una manera semiprofesional o profesional y empiezo a hablar de cómo aprender inglés? O escribo un texto de cómo aprender inglés y eso lo vendo. Hago una página y ofrezco ese producto y lo vendo en 20 dólares, en 40, en 50 dólares, en 100 dólares, en 300. Hay cursos de inglés que los venden hasta en 700 dólares y son videos. Hay una empresa que ha vendido más de 350 millones de dólares de cursos de inglés. Y qué tal si también digo que hay industrias en todos los nichos. Perder peso, ganar masa muscular, seducir a la mujer, aprender a leer rápido, aprender a tener más memoria, aprender a ganar dinero en internet, aprender a vender más, aprender a hablar en público, aprender a motivarte, etcétera, 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 etcétera. Ahí Melisa puso la página, muchísimas gracias. Entonces, escribes un libro, grabas un video, haces un audio y lo pones a la venta en internet. Sencillo. Y le haces una página web para ofrecerlo, obviamente. No se trata nada más de hacer un libro en PDF que lo escribes en Word y después lo pones a la venta y ya. Se trata de que le tienes que hacer una página web para ofrecerlo. Y le llevas publicidad, ya sea con redes sociales, con videos en YouTube, para dar ese contenido a otras personas y que se enteren de ti, de tus productos, de tus servicios, de todo lo que tú haces. Si tú eres un abogado, si eres un médico, si no tienes ningún tipo de estudios, puedes hacer este sistema para generar ingresos. Sí, sí lo puedes hacer. Sí, sí te puede hacer ganar dinero. Dice ClickFunnels por ahí, dice Jonathan. Y ahora algo muy importante. Después de que ya haces tu libro, tu producto digital, necesitas dar contenido. ¿Por qué es tan importante dar contenido? ¿A qué me refiero con esto? A que tú grabas un video, a que tú haces videos en YouTube semanales, transmisiones como estas. Tú ves que aquí lo que yo te estoy dando es contenido y conocimiento. Para venderte, sí, si vas sin pedir infoproductos, ahí tengo productos a la venta. Pero más que eso, para tres razones. Primero, lo que logras cuando haces dar contenido es ganar autoridad. ¿A qué me refiero con ganar autoridad? Que se nota que sabes. ¿Sí? Cuando tú das contenido todo el tiempo, pones fotos en Facebook, frases, haces videos en YouTube, haces transmisiones en Facebook. Se nota que sabes y la gente empieza a notar que eres experto, experta en ese tema. Segundo, ganas seguidores fieles. En el Club de la Mente estamos formando una mega comunidad de ganadores, de triunfadores, de personas que piensan diferente. ¿Sabes qué es lo que quiero? Que cuando caminemos por la calle juntos, nadie nos pueda vencer. Que cuando camines por la calle, solo camines erguido y con confianza. Porque sabes que eres de las únicas personas disciplinadas en el mundo, chicos. Por eso hacemos el Club de la Mente. Para que tú puedas inspirarte a ser extraordinario. Y la tercera razón por la cual es importante dar contenido sobre tu tema, es que te puedes viralizar. Puedes llegar a miles de personas en el mundo. Puedes llegar a millones de personas en el mundo, gracias a que estás compartiendo contenido constantemente. Entonces, después de que ya hiciste tu producto, el trabajo es llevarlo a miles de personas. Así de sencillo. Ese es un negocio en internet. Hacer productos y llevarlos a miles de personas para que los compren. Tú puedes hacerlo. De hecho, si no tienes productos, tengo un método que te puede servir para ganar dinero. Incluso si no tienes un producto digital. Si dices que yo no soy experto en nada, yo no sé ni hablar inglés, ni español, ni italiano, ni sé bailar salsa, ni sé nada. No sé nada. Ah, ok. También puedes ganar dinero por internet. Si es posible. Pero te voy a dar tres pasos rápidamente que necesitas hacer para ganar dinero en internet. El primero es asegurarte de que tengas un gran producto. Algo bueno que vender al público. Si no vendes nada, nadie te va a dar dinero, definitivamente. El paso número dos, tienes que asegurarte de hacer un gran marketing. Quiero decir, una buena página web para ofrecer productos y servicios. Si no tienes una buena página web, no puedes lograr grandes resultados. Sí se puede, pero por ahí vendes un poquito. Elio Laguna, saludos para ti. ¿Me estás pidiendo saludos? Por supuesto que sí. Qué bueno que estás por aquí conectado. Estamos hablando del tema de infoproductos. Y que conozcan mi nuevo producto, imperiodinfoproductos.com. Para recibir una videoclase gratuita sobre cómo ganar dinero en internet. Eres un líder que todos siguen a través del ejemplo. Gracias, Ferly. Qué bueno que estás por aquí. Entonces, primero, asegúrate que tienes un buen producto que ofrecer. Segundo, asegúrate que tienes un buen marketing, una buena página web, una buena manera de ofrecer que tu producto se vea atractivo al venderlo en internet. Y tercero, que lleves la mayor cantidad de gente a ese producto. Si te falta uno de estos elementos, no vas a lograr ganar dinero en internet de gran manera. Estamos hablando de que si no tienes un buen producto, nadie va a querer comprarte. Si no tienes un buen marketing, tampoco nadie va a querer comprarte. Y si no hay miles de personas, entonces no vas a hacer ventas. Porque con uno o dos, si solo está tu mamá y tu papá y te dicen, qué bueno está tu producto, hijo, solo ellos te lo van a comprar. Entonces, sí necesitas los tres elementos. Un buen producto, una buena página para vender ese producto y mucha gente que conozca esa página. Gracias, Oz, gracias, Jamie, por compartir. Si compartes la transmisión, nos ayudas a llegar a millones de personas y a inspirar a más personas. Gracias al Club de la Mente. Entonces, en esta parte, ¿qué dice? Aparancándonos de fanpage de Facebook, no funciona. Eso es ligado a la página web. Por supuesto, Andrés, puedes hacerlo a través de una página de fans. Pero imagínate, después de que llegan a tu página de fans y tienes miles de seguidores, ¿qué pasa? ¿A dónde los llevas? Tienes que enviarlos a una página o un video, por lo menos. ¿Qué dice esto? Felicitaciones. Este es tu video en vivo con más me gusta hasta el momento. Muchísimas gracias, chicos. Se pueden dar cuenta. Eso es por ustedes. Lo que dice aquí en mi Facebook es que es el video en vivo con más views hasta el momento y con más me gusta hasta el momento. Estamos hablando de más éxitos, de más resultados. Muchísimas gracias a todos ustedes. Compartan esta transmisión. Esa es mi inspiración. Ustedes apoyarlos, inspirarlos, darles todos los días. No una gotita de motivación. Un torrente de motivación. Entonces, digamos, sacan el jugo a tu producto. Muchas personas, es el gran error del emprendedor que se aburre rápido. Ese es el gran, gran, gran error del emprendedor que dice, voy a hacer un producto, ah, solo vendí cuatro copias, ya me rindo, me retiro. Voy a lanzar un segundo y ya, ya vendí cinco copias. No, no, me retiro. Esto no funciona. Se trata de que debes perseverar para lograrlo. Te voy a poner un gran ejemplo. Yo he vendido 10 millones de dólares con esta computadora y ya te lo dije. Ya te lo dije. 10 millones de dólares con esta computadora vieja que tiene siete años de existir. Pero, ¿sabes qué? Ha vendido. Ha vendido. ¿Por qué? Porque el primer producto que yo lancé en internet, con el método que te estoy diciendo, ¿sabes cuánto vendió? 300 dólares. ¿Quieres que te diga cómo le hice? Contacté a 86 personas en internet al azar y les dije, quiero que me promuevan, quiero que me promuevan. De esas 86 personas, tres personas me dijeron que sí querían promover el producto y promovieron solo las tres y se hicieron 300 dólares en ventas. ¿Sabes qué tenía que decir en ese momento? Supuestamente, para la población normal, ya me rindo. No sirve esto de ganar dinero en internet. Eso es lo que tenía que decir. ¿Y sabes qué hice? Dije, no me importa. Voy a hacer otro producto más. No me importa porque yo quiero ganar dinero en internet. Y ese es mi sueño, ser libre financieramente. Y viajar al mundo y conocer otras cosas. Y hacer las cosas que otras personas en el mundo no se atreven o no pueden hacer. Ese es mi mayor gusto. Todos los días, inspirarte a ti. Sí, puedes ayudarme, dice Carlos, a crear mi página. Es claro, Alquimia Marketing te puede ayudar. Contáctame y nosotros te asesoramos a que logres grandes resultados con tu producto. Entonces, imagínate. Hice el segundo producto y ¿sabes cuánto vendí? Mil dólares del segundo. ¿Sabes qué podría decir en ese momento? Pero yo pensé que hay que hacerse millonario. ¿Sabes? Eso fue lo que en algún momento alguien me dijo. Vendió tres mil dólares de su producto, uno de mis estudiantes. Y me dijo, ¡ay, muy poquito! Yo he escuchado que otros ganan millones. Ahí la dejo. Y la dejó. Tres mil dólares en su primer producto, chicos. Yo vendí trescientos en mi primer producto. Y en el segundo, mil. Y en el tercero, tres mil. Y en el cuarto, cinco mil. Y siguieron vendiendo en automático. Porque esa es la mayor ventaja de los infoproductos. Quedan ahí disponibles a la venta para siempre. Tengo un producto que lleva más de siete años de seguirse vendiendo. Ha vendido cuarenta y dos mil copias. Bueno, hoy en día más. Y uno punto cinco millones de dólares. Solo uno. Fue como mi octavo producto de los que lancé en fila. Lancé uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No había ganado ni doscientos mil dólares en los primeros siete. Y ese vendió uno punto cinco millones de dólares. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, chicos? Insistir hasta lograrlo. Ese es el mensaje del día de hoy. Un buen producto, una buena página y llevar gente. Un buen producto, una buena página y llevar gente. Quiero que lo repitas. Anótalo aquí en los comentarios. Déjamelo. Un buen producto, una buena página y llevar gente. Anótalo en los comentarios. ¿Quieres ganar dinero? Un buen producto, una buena página y llevar gente. Un buen producto, una buena página y llevar gente. Repítelo en tu mente todo el tiempo. Por si quieres ganar dinero en internet, de verdad, anótalo aquí en los comentarios y repítelo en tu mente. Dilo en paz alta ahora mismo. Un buen producto, una buena página y llevar gente. Un buen producto, una buena página y llegar y llevar gente hacia esa página. Eso es lo que tienes que hacer y ya estás hecho. Publicar en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Puedes hacer, hoy en día se puede vender por WhatsApp. Tengo un amigo que vende dinerales en Facebook. ¿Qué dice aquí? Tengo una gran idea para una app. Coméntala, mándamela por correo. Desarróllala, véndela. Eso es lo más importante. Por ahí alguien me dice, las ideas valen a 10 centavos la docena. La ejecución vale oro. Lo que necesitas es hacer que esa idea sea realidad. Si no, no sirve para nada. ¿Qué dice? Tu video está dando que hablar. Muchísimas gracias, chicos. Transmisiones en vivo. Eso lo hago yo y aquí estamos mejorando cada día. Si tú has estado desde el primer video, desde la primera transmisión, deja tus comentarios y dime cómo era antes. Seguro hasta yo era diferente. Tú eras diferente también. Tú eras diferente también. Y yo era diferente. No hablaba con esta soltura. No sé, tenía un mejor set. Ahorita estoy aquí en un cuarto, etc. Pero hemos mejorado todos los días. ¿Y qué es lo único que hacemos? Seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando. Importantísimo. Y ver el club de la mente, dicen por ahí. Transmisiones, grabar videos en YouTube. El año pasado tan solo grabé 600 videos en YouTube. Dos por día prácticamente. 600 videos en YouTube. Algunos dicen, ¿por qué no tengo éxito? De hecho, te lo voy a comentar aquí. Lo voy a decir públicamente. Un amigo hace poco me preguntó y me dijo, ¿cómo puedo hacer si quiero tener el éxito que tú tienes? No sé cómo hacerle, le digo yo. Me dijo él. Y mi respuesta fue, ¿qué hiciste tú este año? ¿Y qué hice yo este año? Y le dije, ¿cuántos videos hiciste? Como 40, me dijo. Yo hice 600. ¿Cuántas transmisiones hiciste? Como dos. Yo hice, no sé cuántas, 365 más otras 200 que hice como 500 transmisiones. ¿Cuántos productos hiciste? Ninguno. Yo hice 12 el año. Voy a hacer 12 este año. ¿Cuántos libros hiciste? Uno. Yo hice 12 libros este nuevo año. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Primero que nada, yo llevo 7 años haciendo esto. No te estoy diciendo que tú vas a lograr eso mañana. Llevo 7, 8 años. No sé cuántos. Bastante. Desde que tenía 17. Haz las cuentas. Haciendo esto. Y el otro chico se acerca a mí y me dice, ¿cómo puedo lograr los resultados que tú, si yo hice 600 videos en un año, 400 transmisiones en un año, y él hizo dos videos y una transmisión? ¿Sí te das cuenta? Ahora estás generando dinero con este video, me dice Eric. No, el Club de la Mente lo hago para inspirar a millones de personas. Tengo productos a la venta, más gente me conoce. Quizás gracias a ver este video, alguien irá a mis páginas y se decidirá a comprar mis productos. Pero realmente yo hago estas transmisiones para poder llegar a miles, inspirar a miles, para poder ir a Colombia y verte erguido, verte con confianza, para poder ir a México y celebrar el episodio 200 en un hotel, haciendo una fiesta, para poder ir a República Dominicana, o a Panamá o a Argentina, y que cuando llegue ahí estés tú diciéndome, gracias al Club de la Mente, soy una nueva persona, y he tenido la determinación para transformar mi vida de una vez por todas. ¿Qué dice María Soledad? Primera vez que te veo. Déjenle comentarios, chicos, a María Soledad. ¿Creen que debería quedarse aquí hasta el episodio 1000? ¿O creen que debería dejar de ver nuestras transmisiones ya? ¿Quién quiere, a Ecuador quiero ir también para conocer a Juan, que deja tantos comentarios? Gracias, gracias por compartir y dejar tus comentarios. ¿Debería alguien que acaba de entrar al Club de la Mente quedarse aquí con nosotros y seguir viendo nuestros videos para inspirarse hasta el episodio 1000? ¿O no? Déjenle sus comentarios a María Soledad para que todos sepamos. Otra de las grandes ventajas de vender en Internet es que hay otras personas que pueden promover tus productos. En mi caso, una de las grandes cosas que yo hago para promover mis productos es que los creo y después hay otras personas que los promueven y yo genero ingresos. ¿Sí te das cuenta? Hay otras personas. De hecho, si tú quieres promover mis productos y ganar un dinero, puedes hacerlo. Puedes hacer millonariosainternet.com diagonal afiliados o millonariosainternet.com y ahí puedes conocer cómo ganar dinero con mis productos. ¿Qué dice? Yo acabo de entrar. Hay otra chica por ahí que acaba de entrar al Club de la Mente o chico, vamos a ver, Mariscal, no sé si es chica o chico. Gracias, chicos. Compartan nuestras transmisiones para que hayan nuevas personas que vengan entrando. Sigo haciendo la transmisión. No sé si ya me pasé los 20 minutos que son supuestamente diarios. Siempre hablo 30. Pero ya voy a ir terminando para no hacer esta transmisión tan larga. Veo que tengo mucha audiencia el día de hoy. Muchísimas gracias, chicos. Para ustedes es esto. Quiero, como les digo, llegar a México. ¿A qué otro país quieren que llegue? Déjenme sus comentarios. ¿Cómo hago negocios contigo? Ve a gabrielblanco.net o imperiodinfoproductos.com imperiodinfoproductos.com para conocer. Felicidades. Dice, saludos, máster. Primera vez que te vi. Gracias, chicos. Para eso estamos. Es para ustedes. Cuando vayan a México, asistir a un evento, dicen en el Hotel del Rey. No me acuerdo cuál es ese. Ese está en Costa Rica. Para eso quiero. ¿A qué otro país quieren que llegue? Bien, este es tu video en vivo más comentado hasta el momento. Chicos y chicas, felicitaciones una vez más. Ya sé qué voy a hacer. Voy a obsequiarles quien todavía no tenga mis cuatro libros. Yo he escrito cuatro libros hasta el momento. Dos son de desarrollo personal y dos son de negocios. Este es mi video más comentado y este es el video más gustado de todos. Así que lo que voy a hacer es que les voy a obsequiar uno de mis cuatro libros. Lo único que tienen que hacer es compartir esta transmisión para que lleguemos a más personas y te voy a obsequiar uno de mis cuatro libros. Si ya tienes uno de mis cuatro libros, te voy a dar diez dólares de... No diez, cincuenta dólares. Cincuenta dólares de beneficio económico para que compres en mi tienda cualquier producto, obviamente de mayor valor a cincuenta dólares. Obviamente de mayor valor. Si no tienes mis cuatro libros. Si no, comparte mi transmisión y vas a tener cualquiera de mis cuatro libros totalmente gratuito. Dos de negocios en internet, y dos de motivación. En gabrielblanco.net puedes ver cuáles son mis libros. Y debes mandarme un mensaje con un pantallazo. Si nada más pones aquí, ya lo compartí, no te puedo dar uno de los libros porque hay demasiados comentarios aquí. Mándame un mensaje privado por Facebook y me dices, aquí está el pantallazo donde compartí tu transmisión. Nada más así, no, porque hay demasiados. ¿A qué hora y cuándo transmito todos los días? No sé, yo leo un libro por día completo, entonces obviamente no sé a qué hora. Te puedo decir entre ocho de la noche y una de la mañana más o menos y hay gente que está atenta todos los días ahí. Gracias chicos, gracias chicas. Déjenme sus comentarios. Acabamos de romper dos récords esta noche. Primero el récord del video más comentado y segundo el récord del video más gustado. Esto es para ustedes, esto es por ustedes. Quiero ir a todas las ciudades que dijeron ahí y celebrar el Club de la Mente, celebrar el poder de la disciplina, celebrar el poder personal de la grandeza para que todos alcancemos el éxito extraordinario. Chicos, chicas, muchísimas gracias. Para terminar, tres cosas más. Primero, asegúrate que tienes un producto vendible. Segundo, asegúrate de hacer un marketing extraordinario y tercero, vende muchísimo porque ya tienes un negocio, ya tienes una empresa. Ven a México, dice claro que voy a México una vez al mes por lo menos, aunque no vivo en México, pero demasiadas cosas importantes ahí en México. Compartamos para que más gente sepa de esto, vaya que estaré al pendiente. Chicos, chicas, imperiodinfoproductos.com si quieren llegar a conocer cómo hacer negocios en internet y tener esta videoplace gratuita, imperiodinfoproductos.com para aprender a ganar dinero en internet o puedes visitar mi página gabrielblanco.net. Un saludo para todos, un abrazo, estamos en contacto, esto fue un episodio más del Club de la Mente, nos vemos mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!